¡Estamos cocinando! Sancocho colombiano con mi mamá. Ok, niños. ¿Cómo han estado? Hoy les queremos demostrar cómo se hace sancocho. Es una comida, una sopa típica colombiana. Estos son los ingredientes. Cilantro, dos cucharadas. Ajo, una cucharadita. Cebolla, dos cucharadas. Pimentón, dos cucharadas. Yuca, mazorca. Costillas de res. Papa, que la cortamos chiquita más tardecito. Zanahoria con arvejas. Y plátano verde. Y condimentos como boya y sal. Usamos esta olla y más o menos que nos salgan cuatro platos. Ok, cogemos la olla y le echamos un poquito de agua. Cosa de que esté, que haya suficiente para cocinar los diferentes ingredientes. Echamos el pimentón. Echamos la cebolla. Echamos el ajo. Echamos el ajo. Y el cilantro. Echamos un poco de sal. sal al gusto y lo mismo adobo, boya o cualquier otro condimento que les guste lo ponemos a cocinar hasta que veamos que la cebolla y todo está completamente cocinada que está suave y después le echamos los siguientes ingredientes ok una vez que la cebolla ya esté cocinada le echamos más o menos cuatro platos de agua que es donde vamos a sacar al final de cuentas cuatro platos de sopa cuando ya esa agua está hirviendo echamos la yuca la mazorca echamos la papa echamos la zanahoria y arvejas y echamos la costilla a la costilla se le quita todo lo que tenga por ahí como gordito se lava y se echa a la olla se deja todo cocinando por lo menos unos 35-45 minutos se corta el plátano para cortar el plátano se hace una línea por las finales del plátano se cortan los dos finales y además de eso por la línea del plátano se baja el cuchillo así por cada hilera para que sea fácil de pelar y sale así una vez que ya lo tiene todo pelado un plátano lo cortan en pedazos que no sean muy chiquitos y lo echa a la olla y el siguiente plátano lo termina de pelar y con una cuchara de palo lo hace como si fuera en tajadas chiquitas pero con la parte de atrás de la cuchara como ya van a ver se hace así esta es la manera colombiana que se hace se hace todo este segundo plátano así y se echa a la olla se cubre y se está pendiente de que no se vaya a regar ahí hasta que esté cocinada vea que todo está cocinado que la carne está cocinada completamente y prueban para saber si necesita más sal o más condimento entonces ahí ya echan a la olla y se deja cocinar queda por lo menos de esta olla queda por lo menos dos tercios que son como cuatro o cinco platos y una vez que esté cocinado lo deja enfriar un poquito y lo sirve de cuando en cuando rebulla la olla para que no se vaya a pegar si al final quiere le puede echar cuando ya vaya a servir más cilantro para darle mejor sabor este es el zancochi colombiano buen provecho adiós adiós y lo sirve y lo sirve